Sí, efectivamente, eran especiales, los traíamos de la Ciudad de Buenos Aires, que son importados los equipos que vinieron. También tenían un costo bastante elevado. El trabajo nuestro es retirarlo del hospital clínico sanatorio donde ocurrían los fallecimientos, directamente con el ataudo. El hospital de Esquel provee una bolsa roja para los de COVID, en el cual esa bolsa sale sellada directamente desde la cama de donde fallecía el personal. Nosotros teníamos unos líquidos especiales que se los rociaban y se ponían en el ataudo dentro de la misma sala que se encontraba el fallecido. No lo sacaban más desde donde estaba de la cama. Ahí pasaba el ataudo, ahí se lo sellaba, se le ponía un litro de formol y se lo llevaba, en este caso, al depósito que teníamos acá en Esquel, que era el cementerio, el parque, habilitó un lugar para depósito de COVID, nada más. Ahí y a cualquier hora. A la hora que sea, el hospital o donde sea, nos llamaban durante la noche, a la madrugada, se llevaba al cementerio y se lo ponía en ese depósito con las medidas de seguridad que nos brindaban los requisitos que nos hacían a nosotros. Y bueno, después de ahí sí, después de eso, el cementerio se ocupaba también de desinfectarlo para entrar a la habitación esa, donde estaban, para poderlo sepultar. Y ahí en más, ya el cementerio se ocupaba de todo. Nosotros no interveníamos para la sepultura. Francisco, estamos hablando de una situación en si una persona fallecía en el hospital a las 3 de la mañana, de ahí, era todo esto que vos me comentás. A las 3, a las 2, a la 1. Hubo noches que los chicos eran 3 veces, la misma noche se sacaba. Y no daba tiempo de venir a sacarse los equipos, porque no usaban los equipos dos veces. No lo usaban. Pero venían, se cambiaban de vuelta el equipo y se volvían allá a hacer el trabajo como correspondía. Siempre, siempre tuvo el cementerio a disposición, el depósito de COVID, que le llamamos nosotros, abierto. Las 24 horas, sea lo que pasara, lo vieron o no, se iba a ese depósito. Porque no podíamos llevarlo, ni traerlo a la funeraria, ni para vestirlo, ni nada, porque ya salía sellado de él ese lugar. Bien, digamos, con esto de COVID no había velorios, nada por el estilo. No, 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 no se podía, estaba prohibido traerlo para hacer velorios. Inclusive ahora, cuando llega uno de COVID, hace el mismo trayecto que hacían los primeros. Acá hubo muchos, muchos fallecidos de COVID. Principalmente de la zona, muchos de la zona. De Esquel en sí, sí, hubo, hubo, hubo. Pero de la zona hubo muchos, muy muchos. De Guayaina, como se llama, Cholila, Epuyén, Gobernador Costa, Teca, a todos lados, a Corcovado, se llevaban todos los de COVID después que estaban tres días en el cementerio con la desinfección correspondiente, ¿no? Con la desinfección. Francisco, te pregunto por último, bueno, cómo era la relación de trabajo, ¿no? Con los empleados del cementerio, justamente pensando en esto que me comentabas de trabajar a cualquier hora, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Los muchachos trabajaban muy bien ellos. Siempre, siempre han sido predispuestos para cuando nosotros necesitamos algo. Siempre, desde los años que hacen que están trabajando, antes de la pandemia, siempre se preocuparon en hacer las cosas y dar los nocturnos, que corresponde, para la sepultura. Nunca hubo, nunca hubo quejas por parte de nuestro porque me dijeron algo que no correspondía. Inclusive, también nosotros nos prestábamos a ayudarles a ellos cuando tenía mucho trabajo. Los chicos de acá iban, ya les ayudaban porque a veces se desbordaba todo el sistema, ¿no? Pero bueno, para mí el cementerio tiene que ser de la forma que está, porque es una cosa que está bien ahora. Días muy complicados con el COVID, ¿no? Y los fallecimientos. Sí, sí, efectivamente. Sí hubo días que estuvo muy complicado tener cuatro o cinco. El máximo que se registró acá en Esquel en un día fueron nueve fallecidos. Sacamos de un geriátrico, sacamos cinco de un geriátrico en el mismo día y cuatro del hospital ese día. Eso fue lo máximo acá que no se sabía cómo hacer porque no tengo equipo, tengo tres vehículos. Y acá en la empresa un vehículo se puso exclusivo para los de COVID. Uno, que no se usaba para otra cosa, para eso. ¿Por qué? Porque le pusieron un desinfectante muy especial y está dividida la cabina con lo que maneja con la parte de atrás. Y ese desinfectante era muy fuerte y no lo aguantaban los empleados. No aguantábamos nadie. Era muy fuerte, muy fuerte. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes por preocuparse. Y que la gente muchas veces no sabe acá lo que pasa acá adentro, cómo se maneja esto. Se maneja con el mayor respeto, eso es de años. Porque yo, mi padre ya era, estaba en el gremio esto, mi madre también. Ambos eran hijos de funebreros. Y sabemos cómo son para prestar un servicio de este tipo. Y la gente lo necesita. Y la gente lo necesita.